A casi un mes de que la Fórmula 1 vuelva al autódromo Hermanos Rodríguez para una edición más del Gran Premio de México este 2022, en redes sociales circuló una imagen de la posible vestimenta que portaría Sergio Checo Pérez cuando compita con Red Bull Racing en la carrera de la capital mexicana. Debido a que la escudería austriaca simpatizó con el público mexicano debido a su pasión por ver correr a Checo Pérez, Red Bull Racing ya habría mandado a diseñar una gorra particular para que Checo Pérez la porte a lo largo de todo el Gran Premio de México, el cual se realizará este 2022 a finales del mes de octubre. Fue una cuenta de Twitter quien se encargó de viralizar los detalles de la gorra. Esta estaría compuesta en su mayoría por el color azul característico de la escudería y en la parte de enfrente tendría un diseño que remitiría a la bandera de México pues una combinación de colores verde, blanco y rojo pintarían la bandera.